Bueno, como podéis ver en el título, hoy os voy a hablar de Infinity War, ¿vale? Vengadores, la tercera parte, y es un vídeo sin spoilers, ¿vale? No voy a decir nada ni del argumento, ni de los personajes, ni nada. Simplemente os voy a dar mi primera impresión de la película, porque desde luego voy a volver a verla. Así que, nada, ¡empiezo! Bueno, antes de empezar tengo que decir que yo soy fan de Marvel, de las películas, ¿vale? O sea, en general son unas películas que me gustan, hay algunas que menos y otras más, y hay cosas que cambiaría y otras no, pero en general tengo que decir que me gustan, son películas muy entretenidas, y esta película la estaba deseando ver desde que se anunció que iban a hacer este mega crossover de todas las películas, y no he podido salir más contento, o sea, de verdad, han sido dos horas y veintinueve minutos en las que no podía parpadear. O sea, estaba todo el rato mirando todo lo que estaba pasando en pantalla, porque de verdad es muy, muy impresionante. Tengo que hacer dos pequeños apuntes. El primero es que es una película para fans, ¿vale? O sea, es una película para aquellas personas que han visto todas las películas, para aquellas personas que aman a los personajes, y que en general han disfrutado de las películas hasta ahora. Y segundo, no es una película en la que tenga ni un comienzo ni un final, ¿vale? O sea, es una película que es un recorrido. Han sido diez años de películas y que llegan a esta tercera entrega que desde luego lo da todo. Bueno, como ya he dicho, yo he salido súper feliz de la película, o sea, de verdad que me lo he pasado súper, 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 súper bien, y nada más salir ya estaba deseando volver a verla, porque de verdad creo que hay un montón de cosas que se me han escapado, o hay escenas que me han impresionado muchísimo y tengo muchísimas ganas de verlas otra vez. Como ya he dicho, no os voy a soltar ningún spoiler. Tener muchísimo cuidado con los spoilers, porque ya hay gente en Twitter con un hashtag de vamos a joder a la gente con Infinity War, y que van a soltar spoilers infinitos, ¿vale? Así que tener muchísimo cuidado, ir a verla cuanto antes al cine, porque yo creo que merece la pena. O sea, así, en general. Sé que del pase, que ha sido hace un ratito, ¿vale? O sea, acabo de llegar de casa después de ver la película. Ha habido gente, pues, que no ha salido feliz, que no le ha gustado tanto la película, y en general es porque no viven demasiado este tipo de pelis, o no se emocionan suficiente con este tipo de pelis. Pero desde luego la gente que, eso, que somos un poco fans y que nos gusta el mundo de superhéroes, la hemos disfrutado un montón. Así que, si sois de esos, pues, la vais a amar. Y la verdad es que eso, un poco más puedo decir, porque la película es un spoiler con patas, ¿vale? O sea, desde la primera línea de diálogo hasta la última, es un spoiler enorme. Todo, todo, todo el rato, cada escena, cada secuencia es spoiler. O sea, todo el rato están pasando cosas, todo el rato hay giros, y es que no podía ser de otra manera, porque eso, son 10 años de pelis de Marvel. Desde Iron Man 1 y el increíble Hulk hasta ahora, pues, han pasado millones de cosas, y nos han ido soltando poco a poco lo de las gemas del infinito, Thanos, y miles de personajes que han ido apareciendo. ¿Cómo no podía ser esto una película para fans después de tanto tiempo? Tengo que decir que tenía miedo al principio, por eso, por la cantidad de personajes que salen en la película, y que normalmente, pues, los directores y los guionistas no saben cómo manejar las líneas argumentales de tantos personajes y juntarlos sin que resulte un caos. Y es verdad que, en cierto aspecto, es un poco caos, ¿vale? Porque, eso, porque están pasando muchas cosas en diferentes puntos, pero a mí, desde luego, me ha dejado un sabor súper satisfactorio, porque era lo que esperaba, ¿vale? O sea, no esperaba una película con un guión como Soldado de Invierno, por ejemplo. Estoy hablando de películas de superhéroes, no estoy hablando de películas en general. No esperaba un guión alejado de simple entretenimiento, que es lo que es. O sea, esto se parece más a las rectas finales de las películas de Marvel, ¿vale? Las que ya empiezan las batallas y las luchas, porque verdaderamente es todo el rato una batalla y una lucha. Joder, que es Thanos. O sea, estábamos esperando a Thanos desde la primera película en la que salió, ¿vale? Y la peli, eso, o sea, te da lo que promete. Yo, de verdad, creo que no, en ningún momento nos han vendido la película como algo que no es. Vamos, es que en ninguno. O sea, directamente nos dan lo que nos han ofrecido desde el primer tráiler y ya no solo desde el primer tráiler, nos han dado lo que nos prometían desde la primera vez que se empezaron a nombrar las gemas del infinito y Thanos y el guante y toda esta movida que yo desconocía y la película me ha pillado todo por sorpresa. Así que espero que tengáis la misma idea que yo cuando he ido a verla, para que os sorprenda todavía más lo que está pasando. He amado todos los personajes que han salido. No han salido todos, evidentemente, porque ya habían dicho que no iban a salir todos. Pero todos los que salen, yo estoy enamorado de esos personajes y, bueno, ya veremos lo que pasa en Vengadores 4, que se estrena el año que viene. O sea, un año. Un año de espera para ver Vengadores 4 y yo ya no puedo más. O sea, te juro que me hubiera quedado en la sala del pase esperando un año dentro. Mientras me trajeran comida yo me quedaba ahí. Y antes de que se me olvide también deciros que la peli tiene bastante humor, ¿vale? También me lo esperaba, quizá no tanto como ha resultado ser, pero sí me esperaba este humor porque estaban Guardianes, estaba Thor, que vale, que en Thor 3 es una comedia. Está Spiderman, entonces son muchos personajes cómicos. Entonces el nivel de comicidad, no sé si se dice así, pero el nivel del lado cómico pues es más elevado que en Vengadores 2, por ejemplo, porque no había tantos personajes cómicos. Y ya está, hasta aquí el vídeo. Haré otro vídeo entrando más en detalle, sobre todo más en detalle del final de la película porque da para mucho ese final. Y ya para terminar, el último detalle, ¿vale? La última postilla de este vídeo decir que en mi corazón, ¿vale? En un pequeño rincón de mi corazón, solo puedo imaginar que hubiera hecho Josh Whedon con esta película porque él era el maestro de Vengadores y me gustaría ver lo que, o sea, en un mundo paralelo, ¿vale? Me hubiese gustado que él hubiera hecho esta película para ver cómo hubiese mezclado todo esto. Espero que os haya transmitido un poco mi emoción después de ver la película, mis ganas, mi ilusión, mi todo, ¿vale? Porque de verdad que yo fan. Así que nada, que nos vemos muy muy pronto. No os olvidéis de suscribiros, de dejar un comentario, de compartir el vídeo, de darle un like y estoy seguro de que va a haber un montón de haters que me van a insultar en el vídeo pero me da igual. Así que nada, ¡Adiós!